Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes, ya conectando a México desde la ciudad de Los Ángeles, California, desde Hollywood. Marichelle, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Diego, muy buenas tardes, buenas tardes para toda nuestra audiencia, la mejor radio FM, La Joya de California. Feliz de estar nuevamente con ustedes y pues como siempre, Diego, presentando a grandes agrupaciones ya con trayectorias muy amplias y pues quiero que recibamos con un fuerte aplauso y que nos ayuden también los muchachos a aplaudir. Vamos a presentar al grupo Yacaré. Yacaré, claro, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, gracias por atender la invitación. Desde luego soy Diego, su servidor, Marichelle Pérez, mi anfitriona y desde luego transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California, desde Hollywood a todo el mundo para conectarse. En un momento se estarán enlazando más de 100 estaciones de radio a través del mundo y les enviamos un abrazo, un saludo muy afectuoso a todos ustedes y nuevamente gracias por aceptar la invitación. A ver que el director de la agrupación, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Muy buenas tardes, Diego. ¿Tu nombre, por favor? Roberto, Roberto Rodríguez, un servidor. Roberto, eres el director del grupo, ¿verdad? Así es. ¿Qué instrumento, qué tocas en el grupo? Vocalista. Ahora es vocalista, ok. Entonces, ¿originarios de dónde, carnal? De Ciudad Mendoza, Veracruz, México. Wow. ¿Cuidad qué? Ciudad Mendoza, Veracruz, México. Ciudad Mendoza, a ver, ciudad, vamos a poner aquí Ciudad Mendoza. Veracruz. Ajá. Veracruz. Veracruz, el grupo Yacaré, ¿en qué año se forma, hermano? Todos, perdón, todos originales de Veracruz. Sí, así es. Ok, correcto. ¿Falta alguien en la agrupación ahí con ustedes ahí en ese momento? Sí, de hecho sí, faltan algunos integrantes que por motivos de trabajo no pudieron estar. Ajá, ok. ¿Quién falta? Sí, falta Marta, que está en los teclados. Reinaldo Antonio, que está en el sax. Sí. Y este, David Antonio, que está en el sax alto. Correcto. Bueno, originarios de Ciudad Mendoza, ¿no? Sí. ¿En qué año se forma el grupo, perdón? En el 2004. Bueno, relativamente es joven el grupo, ¿no? Sí, de 18 años. ¿Cuántos? 18, ¿no? Si no me equivoco. 18 años, correcto, así como no. Ahora bien, este... ¿Por qué el nombre de Yacaré? Bueno, porque en un inicio éramos socios, entramos como toda agrupación, ¿no? Con el sueño éramos socios. Teníamos otro nombre, se llamaba Sentimiento Joven. Al entrar a la radio nos dicen que pareció un nombre de rondalla, más que de grupo musical. Sí, así fue. Y entonces decidimos buscar en el largot musical, como lo saben, al dueño se le llama Caimán, ¿no? Entonces, todos éramos dueños, buscamos un sinónimo de Caimán, porque en un principio se le quería poner grupo Caimán, nos dicen que no sonaba bien, y bueno, nos ayudaron por ahí, buscamos un sinónimo y encontré Yacaré, y me pareció bueno, lo propuse y lo aceptaron, ¿no? Y ya desde ahí nace Yacaré como tal. Correcto, qué bueno. Y la instrumentación, hermano, ¿cuál es la instrumentación que tienen ustedes? Ahorita viene Marichel con preguntas, pero necesito saber cuál es la instrumentación. Sí, son cuerdas, metales, maderas y lo que son teclados, sintetizadores. Y bueno, percusiones también, ¿no? Ponga, batería, simbales. Ok, cuando dices maderas, ¿hay marima o qué rollo? No, este, bueno, maderas son alientos, lo que son saxofones. Maderas, ¿por qué no metales? Porque metales sería la trompeta, pero bueno. ¿A poco el saxofón es de madera, carnal? No, lo que pasa es que es una caña de una caña, este, se maneja. Oh, por la caña. Sí, por esos cuerdas. Por la caña, correcto. Y yo también pensaba lo mismo, ¿eh? Le digo, ¿por qué no? Sí, ahí sí, exactamente. Y dije, pues, ¿qué rollo con estos cuerdas? De madera, ¿no? Sí, tienes razón, yo también pensaba lo mismo. Sí, este, bueno, ustedes inician 18 años atrás, casi 19 años. Y ¿quién fue la primera persona que empezó a crear la agrupación, la anterior, para volver a quedarse ahora con el nombre? Yacaré, ¿cómo da inicio el grupo y por qué, pues? Sí, como te decía, pues, en ese tiempo, éramos, por supuesto, más jóvenes, ¿verdad? Y los que integraban originalmente el grupo, pues, eran jóvenes de 15, 14 años, que en ese tiempo buscaron un servidor para formar esta agrupación. Y todos aportábamos, como te platico, ¿no? Todos aportábamos para comprar instrumentos. Hay algo bien curioso que Yacaré empieza, en vez de congas, con dos garrafones de agua, ¿no? Con un tecladito. ¿A poco? Sí, con un tecladito que le habían regalado a, en ese tiempo, al que tocaba el teclado de Vía de Reyes. Sí. No teníamos guitarra eléctrica, era una guitarra acústica. Y bueno, más o menos, entonces, fueron los inicios, en vez de Wiro, lo clásico, una botella, ¿no? De, este, ahí, de un producto de limpieza. Esos fueron los inicios. No teníamos absolutamente nada, nada, nada. Así arranca Yacaré. Y bueno, sobre, sobre la marcha fuimos comprando algunos instrumentos y cosas así, con la aportación de cada uno de nosotros que hacíamos. Normalmente era por mes, aportábamos un dinero, una cantidad. Y ahí fuimos comprando algunos instrumentos. Correcto. Ahora vamos a ir de, de, de acá, a ver, de tu lado izquierdo, primero vamos a empezar. Nuestro amigo que está ahí al lado izquierdo. El primero, para que venga, este, y Marichel con preguntas. Saludos. Tu nombre, por favor, tu nombre, ¿cuál es? Yo soy Elías. Elías. ¿Qué tocas, hermano? Yo toco el bajo eléctrico y aparte hago coros. Bajo coros, correcto. ¿Cuántos años con la agrupación? También soy arreglista y compositor del grupo. Pero, ¿cuántos años tienes ya con la agrupación? ¿Cuántos años tengo con Yacaré? Siete años, ocho, 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 ocho años. Ok. Y la dama, ¿qué es lo que toca? Hola, yo soy saxofonista, toco el saxofonero. Oh, wow. Sí. ¿Tu nombre, mija? Soy Cintia Borbonio. Cintia Sax, Cintia, este, ¿cuánto tiempo con la banda ya? Pues, seis años. Seis años. Allá veo un bebé atrás. ¿Quién es ese niño que está ahí? Yo soy Lian, trompetiza y voy a creer. No manches, ¿a poco? ¿Cómo te llamas? Lian. ¿Cómo? Lian. Oh, Lian. Lian. Trompet. Wow. Wow, imagínate, Diego. Muy joven, muy pequeño. ¿Cuántos años con la banda? Uno. A ver si me escuchó o no. ¿Cuántos años con la banda? Cuánto, hijo. Uno. Un año, correcto. A ver, el siguiente del jovencito. ¿Tu nombre? Soy Saúl. Y toco los teclados. Saúl, teclados, ok. Perfecto. A ver, nuestro próximo amigo ahí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Rafael y soy congas y coros. ¿Cómo te llamas? Axel Rafael y toco las congas y hago coros. Rafael, congas y coro. A ver, mi último amigo que está aquí a la... Claro que sí. Mi nombre es Francisco, pero bueno, me dicen Beto y toco la batería. Ya con el grupo llevo casi igual ocho años, igual como mi profe Díaz. Ahora bien, bueno, vamos, Marichel. Tienes algunas preguntas para los chicos, por favor. Oye, Diego, fíjate que sí. Bueno, qué maravilla que pequeño ya esté en este ambiente tan bonito que es la música. Y, pues, felicidades, mijo. Ojalá y así sigas por muchos años. Pero yo tengo una curiosidad. ¿Por qué les llaman los chicos crazy de la cumbia? Ah, también tiene un porqué. Mira, no teníamos ese eslogan. Pero resulta que precisamente por las redes sociales, cuando alguien, lo que te pasó, entraban a buscar el grupo yacaré y salían otros grupos yacaré. Entonces, nos sugirieron tener un eslogan. Y el mote aquí de la gente de Ciudad Mendoza, así le dicen los locos, ¿no? Así nos llaman. Entonces, de ahí agarramos los chicos crazy. Los chicos locos íbamos a poner, pero ya hay aquí en México una agrupación de los diablos locos y se tendría a confundirse. Oh, son mis cuantes, los diablos locos. Entonces, para no entrar en confusiones, decidimos poner los chicos crazy. No somos ni tan chicos ni tan crazy, pero bueno, a eso nos identifica ahora también. Bueno, creo que es una manera muy padre de identificarse, porque a mí eso fue lo que me llamó la atención. Pero, pues, claro que es un apodo, porque el nombre es yacaré, ¿verdad? Pero el apodo, pues, es algo que no es muy común. Entonces, qué padre que lo hicieron de esa manera. Yo sí dije que si estarán locos. Pero no, creo que no, no están locos, ¿verdad? No, qué padre esta agrupación. Y, por ejemplo, ustedes, este, empiezan, bueno, desde el 2004. Pero, ¿son los mismos integrantes desde esa fecha o han cambiado de integrantes en la agrupación? No, 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 sí han cambiado. Fíjate que la lista es enorme, enorme, y agradezco a cada uno de los que han pasado por esta agrupación, porque cada uno ha dejado ahí su semilla, ¿verdad? Su granito de arena y de alguna otra manera. El motivo de la salida es, bueno, agradecer, damos gracias a Dios que haya sido en la mayoría de los casos, porque eran muy jóvenes, terminan sus estudios, estando aquí con yacaré, a la hora de emprender ya su carrera, pues, tienen que salir de la agrupación, ¿verdad? Claro. Nosotros salieron incluso fuera del estado a trabajar, y pues, ya era imposible que estuvieran con la agrupación. Ese es el motivo de los cambios que ha habido. Guau, qué maravilla, este, bueno, y los géneros de yacaré, ¿nos pueden comentar los géneros que ustedes, que ustedes manejan en la agrupación para sus presentaciones? Sí, mira, nuestro género es la cumbia, ¿sí? En las producciones que hemos tenido la oportunidad de realizar, hemos intentado meter cumbia romántica, inclusive por ahí un poquito de salsa, hacer una mezcla de diversos géneros, ¿verdad? Como el género que se maneja aquí en México, en el estado de Puebla, que es este... Ahí se me fue el nombre. Sonidero. Sonidero, hemos mezclado una mezcla de esos géneros, duranguense también. Bueno, hemos tratado de que en una producción tratemos de abarcar los diferentes géneros, así como que tocaditos muy suavemente, para que toda la gente tenga ese... Pues esa oportunidad, ¿no? Pues si le gusta tal género, pues que el grupo yacaré se los toque. Pero hay algo importante. Al ser un grupo relativamente versátil, cuando asistimos a eventos sociales, ¿sí? Pues ahí sí, amiga, tocamos de todo lo habido y por haber, mambo, chachachá, este... Valle, Valle Dorado. Sí, hasta de caballo dorado, ¿no? Bueno, digo, hasta... Y lo que tenemos que tocar todo esto, porque bueno, es lo que a la gente en un evento social, pues le gusta, ¿verdad? Y se va a divertir, y tenemos que tocar todos estos géneros. Aparte de que, bueno, a los muchachos, a pesar de ser tan jóvenes, déjame decirte que atrás de Yacaré también ellos ya tienen alguna experiencia musical, ¿no? Por ejemplo, Betín, él ya era rockero, y ahora termina aquí con nosotros, ¿no? En la cumbia, y entonces, es un ejemplo, ¿no? Que Axel, que Axel, este, se enfocaba más, él estaba en una agrupación, agrupación de lo que le llaman cierro, cierreño, cierreño. Y, este, y bueno, y ahora está, mira, aquí con nosotros en la cumbia, ¿no? Entonces, como te digo, intentamos manejar todos esos géneros, inclusive ahora que está lo de la banda, bueno, hemos hecho ahí algunos trabajos con algunas canciones de banda, ¿no? También adaptadas, por supuesto, a nuestro estilo. Claro, ahí les va, este, una, la primera regañada, carnal, ¿ok? Ay. ¿Ustedes no tienen seguidores o qué rollo? Sí, claro que sí. ¿Y no les dijeron que iban a estar aquí con nosotros? Sí. Que no vean ninguno de ustedes ahí. Por supuesto que sí, solo que me estaban preguntando, precisamente, le estamos viendo, además, en realidad, se está viendo aquí en la transmisión, porque la vamos, la intentamos compartir. Sí. Pero me dice que no aparece, este, la, la transmisión, entonces no sé qué pasa. No, no, yo la estoy viendo aquí en la, en el internet. ¿Tú la estás viendo en el internet? Sí. Yo también la estoy viendo. A ver, Marilupe, la vamos a regañar a Marilupe. Saludos a los chicos crazy de la cumbia. ¿Qué pasó, mi querido Marilupe? No, este, compartieron las redes sociales, sus redes sociales, los chicos. Porque acuérdense, yo les pongo aquí la herramienta de la radio, pero díganle a su, a su gente, a sus seguidores que, que se conecten para que les aplaudan, las conozcan un poquito más de su trayectoria. Porque ahora, y francamente, si no utilizamos las redes sociales, vamos a ser unos total, bueno, totalmente desconocidos, será el grupo, o el artista, o cualquiera que quiera dedicarse a este, a este negocio tan, tan, tan duro, ¿no? Que es, artisteada. Aquí lo que cuentas son las redes sociales, anteriormente, ustedes lo saben perfectamente bien, que teníamos que visitar las estaciones de radio, ¿sí? Y ahora vas a, a visitar las estaciones de radio, las visitas, claro, pero si no llevas un buen billetote, no te van a hacer caso, ¿ok? Es cierto. Entonces, lo único, lo único que nos queda, la, la alternativa que tenemos siempre a nuestro favor, serán las redes sociales. Hay que apalancarnos de ahí, hay que agarrarnos de ahí, porque mira, de aquí han salido tantas, 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 las redes sociales, tantos artistas, que de, 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 de ser unos, de, totalmente desconocidos, ahora son los que se están llevando el billete grande, ¿correcto? Acuérdense que, que muchos artistas han salido de las redes sociales para estar en los primeros lugares del Billboard Latino, y en todas las, a estar presentes en todas las estaciones de radio, en español, a través de, de, de Centro Sudamérica, México, los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que alguien se haga responsable de ustedes estar, este, todos los días checando eso, ¿no? Claro. Tirando contenido, su música, sus videos, todo lo que estén haciendo ustedes, en las redes sociales tiene que verse reflejado, ¿ok? Entonces, este, bueno, pero ya después de la regañada, ahí va otra pregunta. No, no te preocupes, no te preocupes, Diego. ¿Cuántos discos a la fecha, mi hermano? Ahorita tres producciones, tres producciones. ¿Son canciones propias o también ustedes se dedican a hacerle homenaje a otros artistas, otros? No, no, de hecho, este, sí tenemos, dentro de las tres producciones hay tres, tres covers, pero, de hecho, las canciones son arreglos y letras totalmente de Grupo Yacaré, bueno, y de compositores de aquí de la región. De hecho, el maestro Elías es uno de los compositores que, como Serato lo mencionaba, es arreglista del grupo. Sí. Y un servidor, pues, hay alguna intervención también ahí con, con dos composiciones. Sí. Entonces, la mayoría de las, de las canciones son, son propias. Correcto, es bonito tener, yo creo que cuando tienes a un compositor en la, en la, en la banda, en el grupo, en la orquesta, y cuando pegas un hit, y ese hit es del autor de uno de los miembros, ustedes como compositores del grupo, se garantiza la permanencia en, en, en el gusto del público. Porque, por ejemplo, tú, mi querido, este, este, Elías, vamos a decir, el bajista, eres compositor también, ¿no? Sí, también compositor. Ok, te pega un grupo, te, te pega una canción ahí con el grupo. Entonces, dele por ahí, por esa línea, por la canción que la, que la gente ya te aceptó, por ahí dale, porque es la identificación que van a tener siempre. Y nunca van a caer como, como grupo, porque siempre hay un compositor en casa. ¿Te imaginas cuando empezaron los bookies? Desde que arrancaron, pues, ahí tenían el compositor de cabecera, ¿no? Claro. Nunca dejó de caer ningún éxito, siempre estuvo a la vanguardia, y hasta la fecha, ¿no? Que está en estado, este, y Don Marcos, pues, trabajando intensamente, y después de, de tantos años, el retorno de los bookies con un gran éxito. Oye, meter 70 mil personas en un evento, y hacían, uno cada semana, hace, hace poquito tiempo aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir, pues, se ve reflejado el trabajo, el éxito, y todo el trabajo de estudios, de práctica, para después, pues, ya cuando están en el escenario, pues, ya eso no es como trabajo, ya es diversión, ¿no? Tocar lo que ya te aprendiste, y además, que te pagan, pues, qué bueno, ¿no? Claro. ¿Qué le dices, Marichel, después a estos chicos? Después de la regañada, Diego. No, fíjate. No, no, realmente sí, y yo estoy en su página, y hay muchísima publicidad sobre esta entrevista, y hay mucha gente también aquí que está, este, saludando a nuestros invitados. Entonces, ¿sabes qué, Marichel, vamos a hacer la próxima entrevista que la vamos a tener aquí a nuestros cuates? Porque esta es la primera de muchas que vamos a tener con ustedes, ¿no? Vamos a ofrecer 50 dólares por cada persona que se conecte, ¿ok? ¡Guau! ¿Está bien, sí o no? Claro que sí. Excelente. Nada más que, cuando los anden buscando para los 50 dólares, no se vayan a hacer para atrás. Ustedes lo van a pagar, no yo. No, realmente, muchachos, bueno, estuve yo leyendo sobre parte de la publicidad que se hizo para esta plática, esta entrevista en La Mejor Radio, y que dice, porque tenemos que levantarnos y seguir adelante. Han tenido dificultades en estos tiempos tan difíciles con la agrupación. Sabemos que trabajo, pues, no hubo. Entonces, ¿en algún momento ustedes pensaron en dejar ya la agrupación y hacer otra cosa? ¿O qué pensaron, qué sintieron? Mira, qué pregunta, ¿no? Tan bonita y tan importante para nosotros. Porque sí, definitivamente, bueno, aquí en México, como sí lo saben, en todos lados, con la pandemia vino a frenar proyectos, a muchas cosas, ¿sí? Sí, efectivamente, sí se frenó el trabajo. Afortunadamente, déjame decirte, bueno, decirle a Diego y a todo el público, que afortunadamente, como les decía, bueno, Beto es de profesión, es profesor, el maestro Elías, un servidor. Y los muchachos, bueno, ellos están estudiando, entonces, pues, a pesar de que no hay trabajo, pues, no, gracias a Dios, no nos da esa pauta de dejar la música, porque a final de cuentas es lo que traemos en la sangre. O sea, lo amamos. Yo creo que los muchachos, por eso, están aquí. Es algo que hacemos de corazón y, pues, a echarle muchas ganas. Y con respecto a lo que me preguntas, este, te lo voy a comentar. Resulta que ahorita nosotros, con ustedes, es la primera vez que reaparecemos después de un mes, por decir, un mes. Lo que sucede que hace un mes, sin días, falleció mi esposa, que fue un golpe muy duro para mí. Es que fue, fue de un día para otro, fue muy rápido. Y la semana pasada, no, tiene cinco días. Bueno, el domingo pasado, falleció el papá, el señor padre del maestro Elías. Entonces, nos estábamos reuniendo. Pero bueno, demostramos de esta manera, como ya habíamos hecho, este, con mi querida amiga María Lupe, de la hermandad de la Cumbia Internacional, que le agradezco mucho su amistad. O sea, pues, aquí estamos, ¿no? Dando la cara y aquí estamos. Tiene que continuar y, pues, no sé si esto demuestra también un poquito del amor que le tenemos a la música, ¿no? Que aquí estamos presentes. A lo mejor, y no lo notan, pero sí, un poquito por dentro, dices, sonríes, pero por dentro estás desplazado, ¿no? Pero, pues, aquí estamos. Por eso es que en las redes sociales manejamos eso. Insisto, es la reaparición de Yacaré después de este proceso que acabamos de pasar. Yo creo que ese proceso que es muy lamentable y yo los entiendo perfectamente porque mi papi murió hace poco de un mes y es algo tremendo, tremendo que empieza uno a dejarse caer. Pero hay algo que siempre debemos de decir y de pensar. Que nos impulsen a seguir adelante porque yo creo que ni a ellos les gustaría vernos tirados, derrumbados. Yo digo que, pues, si murieron, pero viven en nuestro corazón, no los vamos a ver. Pero también ustedes, este, con esta tremenda agrupación, pues, a seguir adelante, recuerden que, bueno, la música es algo que nos alimenta muchísimo, ¿verdad? Y, pues, yo sé, el corazón está destrozado, pero siempre hay que echarle muchas ganas y decir pronto o algún día nos volvemos a encontrar y ya. O sea, no sé cómo explicarles esto porque a mí también me duele, me recordó a mi padre, pero la vida sigue, la vida sigue y tenemos que luchar para cumplir nuestros sueños, llegar a la meta que queremos llegar. Y, pues, la vida es lo único seguro que tenemos, ¿verdad? De la muerte. Así es que, mucho ánimo, muchachos. Mucho ánimo. Gracias, gracias. Y les mando un fuerte abrazo con el alma. Bueno, este, después de este momento triste, su música, sus discos, ¿qué porcentaje es bailable o también es, o solamente es bailable o también es en baladas? A ver. Pues, regularmente nuestra música está enfocada para bailar. Sí. Aunque son, es cumbia romántica, pero la cumbia romántica, pues, a mí se baila, se baila así bien pegadito junto a la dama para darle nuestro cariño. Y las otras cumbias que son más movidas son de relajo. La mayoría de cumbias movidas que tenemos son de relajo. Correcto. Y les pregunto porque acuérdense que los socios del ritmo eran tan versátiles que te grababan cumbias, danzones, mambos, y no, digamos, las baladas, ¿no? Con este gran cantante que desgraciadamente se nos fue, ¿no? El señor Baez. Este, porque la parte de ustedes, el sureste de la República Mexicana siempre se ha identificado por ser una, este, una zona muy bullanguera, muy de cumbia, muy de baile, ¿no? Muy alegre, ¿no? Recuerdo aquellos años cuando yo viajaba a Veracruz, todo el sureste de la República Mexicana, pues había tantos grupos que, que estaban funcionando aquellos años, ¿no? Está hablando de 50 años atrás, ¿no? Entonces, ustedes todos ni nacían, yo creo, algunos de ustedes, ¿no? Pero siempre el sureste de la República Mexicana se ha, este, identificado en, en, en tener muchos grupos, este, con mucho ritmo, ¿no? Y más viniendo, este, de ustedes que nacieron en Veracruz, un, un estado muy bullanguero, muy bonito, creo que, este, pues, ya tengo, no es que creo, es que ya tengo la curiosidad de escuchar su música, que es lo que han hecho, ojalá me hagan llegar algo, para que, este, vamos a disfrutar, escucharlo, y dar una, una, una crítica, ¿no, Sana? Para, para su música, y ojalá que, que puedan hacerme llegar algo de, son tres, 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 este, producciones, ¿verdad? Sí, así es, Diego. Esas producciones, eh, con alguna compañía, o fueron independientes. No, este, ese es otro detalle, ¿no? Que, que también, gracias a Dios, ahí hemos, como te digo, picado piedra de manera, este, independiente, que lo sabes que es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero, pues, como te digo, lo hacemos con todas las ganas, ¿no? Desde que iniciamos, independientemente, y, y lo que comentabas ahorita, este, para mí sería un honor, ¿no? Recibir una crítica, porque sé que es una crítica de alguien que, bueno, de hecho, todas las críticas son bienvenidas, pero sería un honor de parte de ustedes, porque las críticas te hacen crecer, ¿no? Si, 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 si algo está mal por ahí, pues, es el momento de, de componer, y, y, este, y, pues, seguir adelante, ¿no? Este, tratando de ser mejores cada día, gracias a esas críticas de grandes personajes como ustedes, o personas, perdón. Así es, Diego. Claro, claro, y desde luego que, este, a veces uno, este, pues, cuando está muy comprometido con esto de la música, pues, le pones todo el tiempo de la vida, ¿no? Siempre, siempre, sin descuidar las obligaciones del hogar, ¿sí? Las obligaciones de los hijos, de, de todas las responsabilidades que tiene uno ya como adulto, pero cuando, este, cuando se nace para eso, ahí está uno, desgraciadamente, como lo abordó Maricel, que, y ustedes, la pandemia vino a parar todo, el, 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 el movimiento artístico, ¿no? Y no tan solo artístico, por ejemplo, los, los restaurantes, muchas zonas, o muchos negocios donde había mucha afluencia de gente, pues, ya no hay, no hay nada, no hubo nada, y se ha perdido mucho. Y, y, y ojalá que, que, que podamos recuperar nuestros espacios, que, que se han cerrado, definitivamente otros, pues, cierran y vuelven a abrir, y, 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 y así están, ese, va y viene, ¿no?, de, de, de las aperturas, y cerrando los negocios. Aquí en los Estados Unidos es un poquito diferente, ya se están abriendo más negocios, más, este, lugares para, para, eh, que se lleven a cabo los eventos masivos, entonces, ya, eh, pero, el mismo estado ya ha permitido poco a poco, este, que esos espacios se vayan abriendo, ¿no?, y, porque antes era terrible, cuando recién llegó la pandemia, pues, todo mundo cerró para, por orden de los gobiernos, ya después, después de un año y cacho, empezaron a dar oportunidad de volver a reabrir los negocios, pero te decían, ¿sabes qué?, puedes abrir solamente con el 30% de capacidad, ¿para qué lo abres?, mejor lo mantengo cerrado, porque no vas a ganar nada, ¿no?, si, si a tu lugar le caben 100 personas y te van a permitir que entren 30, pues, ¿cómo?, no, bueno, ¿no?, entonces, hay que, eh, ni, no sacas ni los gastos, pero yo no sé cuál sea la situación ahorita en la Ciudad de México, yo estoy por ir a México en dos semanas, estar en la Ciudad de México en dos semanas, y, y, este, no sé si está en semáforo rojo, ¿ustedes en qué semáforo están?, ¿ya la apertura ya es mayor, o, o están con, cómo están en, en, en esta situación del, del coronavirus? Pues, ya, 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 afortunadamente, ya, ya se ha ido avanzando, y, si, estamos en algunos estados, ya, en semáforo, incluso, verde, más verde, sí, ya, ya ha habido la apertura, gracias a Dios, poco a poco se va rehabilitando, vamos, este, se van abriendo lugares, y, sí, ahora, sí se va progresando un poquito más en ese, en ese tema de la pandemia. Perfecto, excelente, algunas notitas que tengas por ahí, Maritel. Fíjate que si, Diego, nos dice, nuestra queridísima amiga, y, este, pues, nuestra colaboradora de la radio, que ya te mandaron, Marilupe Montero, dice que ya te enviaron dos temas por WhatsApp, que por ahí los puedes escuchar, dos temas que te llegaron a ti. Este, vamos a, vamos a saludar, mira, si hay muchísima gente, está con nosotros, Quetzal, Sandra, Diego, le mandamos un fuerte abrazo. Prima, un abrazo. Un abrazo. Ciudad de México, claro que sí. Y dice, saludos a todos, este, manda banderitas y aplausos, y, bueno, gracias, bonita. Dice, Marilupe, saludos a los chicos crazy de la cumbia yacaré. Y, también dice, ya está en la hermandad de la cumbia internacional. Ella hizo muchísima publicidad, Diego, yo la estuve viendo, y, gracias, Marilupe. Dice, BZ Ladi, saludos al grupo yacaré, desde Ciudad Mendoza, Veracruz. En especial, a Lian Rodríguez, el trompetista de yacaré. Andale, Lian. También dice, saludos al profe Luis, y a todos los chicos del grupo, excelente música. Le mandamos saludos. Marilupe dice, saludos. Marichel Pérez, saludos. Bonita, te quiero mucho. Norberto Miranda dice, felicidades al grupo yacaré, Mendoza. Saludos desde Tijuana, y que sigan los éxitos. Gracias, Roberto. Elías Texcagua dice, saludos. Eduardo Saúl, saludos. Mandamos saludos a todos. Alfredo Ríos dice, ale compa Saúl, saca las cheves. Ándele. Y luego dice, ahorita que comentó Diego de los 50 dólares, él comentó aquí, ya tenemos palascaguamas. ¿Qué tal, eh? Entonces, iba a haber mucha audiencia en la próxima entrevista. Horacio Ruiz Jiménez, saludos, amigos, desde Yacaré, Mendoza. Saludos. Gracias. Elías Texcagua Vera dice, saludos. Norberto Miranda. Está con nosotros César. César Iván Varela, la Ciudad de México. Saludos a todos. Saludos, amigo. Te quiero mucho. Marilupe Montero dice, ánimo que los que se nos fueron están arropados por papito Dios. Y es cierto, muchachos. No se les olvide. Gracias. Marangeli Mar dice, saludos y bendiciones al Grupo Yacaré Mendoza. Excelente programa de la mejor radio FM. Muchas gracias. Elías Texcagua dice, saludos a Martita Tecladista del Grupo Yacaré. Dice Marangeli, en las redes sociales, es Marangeli, pero es Martita, es la tecladista del Grupo Yacaré. Ok. Excelente. Luis M. Gutiérrez dice, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dice, el maestro Reyes Morales Mejía está con nosotros. Saludos a mis adorados Diego y Marichel. Un abrazo fuerte a sus grandes invitados. Un fuerte abrazo, maestro Reyes Morales, lo queremos mucho. Dice, aleluya, ya pasamos a semáforo verde. ¿Qué tal, Diego? Bueno, quiero enviar un saludo. Un saludo a Luis Gutiérrez y agradecimiento haberme enviado su música. Hermanito, solamente enviaste la música y me dices que te la grabó y fue el estreno ayer en YouTube. De un tema tuyo de la banda móvil, pero no sé cómo se llama el tema. Para poderlo programar necesito el título. Dice, lo más nuevo de banda móvil, otra más de mi autoría. Acaba de salir el día de ayer. Hoy fue estreno en YouTube. Y ya le puse, está buenísimo el tema, pero no sé cómo se llama el tema. Y ojalá que me lo puedas escribir ahorita aquí, mi querido Luisito, para a partir de mañana ya sonarlo aquí en La Mejor Radio. Al igual que la música de nuestros amigos de Yacaré. Los tres discos vienen siendo el mismo género musical, ¿no? Cumbia. Sí, sí, cumbia, cumbia. Así es, como dice la mayoría, es una cumbia más movidita, ¿verdad? Aquí del sureste y cumbia romántica para la gente que está enamorada, ¿no? También, pero sí, el género es cumbia. Ah, ya me puso, se llama Alegre y Parrandero. ¿Qué tal, Diego? No, esas canciones han de llegar muy duro. Pero déjenme les comento que está con nosotros. Está con nosotros este gran personaje, un gran amigo que queremos mucho y admiramos. Gran escritor también, el licenciado José Juan Cocón. Y está con nosotros. Un abrazo, hermano. Un fuerte abrazo, maestro. Ojalá y pronto nos volvamos a ver. Dice Álvaro Martínez, saludos, Grupo Yacaré, un abrazo, bendiciones. Luis Gutiérrez, Lidia, nos dice buenas tardes. Y Alegre y Parrandero, dice que gracias, Diego. Sánchez, Sánchez, dice saludos desde Nogales. Les mandamos saludos a todos y a todas las personas que nos siguen por medio de la radio, que no podemos ver, y a todos, a todo lo alto y lo ancho de la República Mexicana y de otros países que también nos están sintonizando. Perdón, Marichel, perdón. Así es, Diego. Sí. Ok, bueno. Quiero agradecerle a José Juan Cocón por estar conectado con nosotros. Sé que su tiempo es muy, muy complicado y hace que una semana estuve hablando con él y ya tenemos la oportunidad nuevamente de regresar al Palacio Nacional de Bellas Artes. Lo estaba comunicando mi querido José Juan, que ya está el sí, solamente que todo lo que quedó atorado durante la pandemia estos dos años se va a estar empujando para salir. Sí. Todos los eventos que se presentan de grandes pianistas, grandes músicos, grandes óperas, grandes obras de teatro. Entonces van a empujar todo para que después nosotros lleguemos al Palacio Nacional de Bellas Artes para realizar nuestro segundo festival musical de Bellas Artes. Y mientras no cambie la situación, que se vaya a volver a poner en rojo el semáforo, pues él me lo ha comentado la semana pasada, me lo dijo. Este, podríamos volver a regresar, ¿no? Y con nuestro evento, este, que va a ser un trancazo. También tenemos el teatro de Goyao de Guadalajara y ya están ahí, nomás que no he insistido mucho porque como que regresó otra vez la otra pandemia. ¿Cómo se llama? El Omnicron o algo así. Omnicron. Dice mi mujer, te vas a México y allá te quedas. Me vas a traer el bicho. Dije, no, mejor me quedo aquí. Pero ya, este, gracias a la licenciada Lorenzana, que ya es parte del gobierno de Jalisco, que me ha ayudado a conseguir el teatro de Goyao. Solamente quieren que ponga fecha, pero pues ahora tengo que pedirle permiso a mi mujer cuando me va a dejar ir a hacer el evento. No, Diego, pero mira, parece que esta cosa del COVID y de esta otra enfermedad está pasando. Ya, este, la gente ha estado mucho mejor. Gracias a Dios. Ojalá que sí, pero vamos a hablar de la música ya del coronavirus. Sí, no, ya no, Diego. Este, a ver, mis queridos hermanos, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? O, Yacaré Mendoza, Yacaré Mendoza en Facebook, Yacaré Mendoza en YouTube y la página oficial también, Yacaré Mendoza. Yacaré, ¿eres nieto de mi abuelita o qué rollo? Aurora Mendoza se llama mi abuelita. A lo mejor estamos... No, te platico, Diego, lo que sucede es que aparecíamos anteriormente como grupo Yacaré, así en las redes sociales, pero ahí hubo un detalle de que se perdió la cuenta y, bueno, se tuvo que poner Yacaré y Mendoza por Ciudad Mendoza. Muchos creen que... Oh, por la ciudad. Sí, así es, exactamente. Es referente a Mendoza. Igual que yo, yo me llamo Diego porque estoy cerquita de San Diego, carnal. Andamos igualitos, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Igualitos. A ver, ¿han venido a los Estados Unidos o quieren venir o solamente ya se conformaron a estar tocando en el municipio o solamente en el Estado de la República? ¿Cuáles son sus... En el futuro, ¿cómo se ven? ¿Trabajando dónde? ¿Vamos? No, claro que sí, claro que sí. El sueño de nosotros, pues sí, ¿no? Es trascender, trascender. Yo hay algo que le digo a los muchachos que, primer punto, como decías hace rato, aceptadamente, hacer lo que te gusta viene después, si Dios quiere, de la mano de Dios viene una paga y posteriormente, si viene el éxito, pues bienvenido, ¿verdad? Pero siempre iniciando de hacer lo que nos gusta, porque si lo haces al revés, pues también como que, este, pues no, bueno, según yo, no va por ahí, ¿no? Si eso es lo que te gusta, se ve reflejado y creo que la gente lo percibe, ¿no? Que estás haciendo lo que te gusta y el sueño, pues claro que sí, ¿no? Y ojalá y algún día nos puedan llevar ustedes por allá, pues con todo gusto estaríamos encantados de la vida. Y primero Dios, ¿no? Es el que está, antes que todo, que nos dé esa oportunidad de estar con vida y de poder llegar a esos lugares. Claro, ¿no? Pues aquí hay unas tremendas plazas que, aquí en, plazas en los Estados Unidos y hay más veracruzanos que en Veracruz, Carmen. No, olvídate. No, 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 donde quiera que vas. Es el ARPA, ves, toda la gente. Bueno, ahí hay mucho, en Los Ángeles, hay una comunidad muy extensa de veracruzanos. Ahí no te la ibas a terminar tu gira. Cuando te quieran traer a los Estados Unidos, te preguntan, ¿dónde quieres ir? A Los Ángeles. Y ahí vas a tocar todos los fines de semana. Ay, qué fiestones hacen estos cuates, ¿no? Sí, 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 luego, desde luego, me gusta estar con ellos porque la música, la jarana, la arpa y todo, y además hacen un chilpachuli, carnal, que... ¿Saben lo que es chilpachuli o no? Chilpachuli, de jaiba o de camarón, ¿no? De jaiba, con camarón. Olvídate. Yo no iba tanto por oír la música, carnal, iba por la jaiba. Oye, Diego. Perdón, dime. Perdón, Diego. Me estaba acordando que tú también tocas el arpa. Sí, pues me cansé. Es que fácil, la guitarra, el violín que tocaba, ya después me pusieron a tocar el arpa. Entonces, como empezaba, viajé mucho por todos lados. Y tú imaginas, ¿no? La arpa era de no sé qué madera, la hicieron bien pesada. Oye, pues, donde quiera, mi arpa allá, mi arpa acá, mi arpa acá. Me sacó de una, ¿no? Trayendo el parrillo y para abajo el arpa. No, mejor, ¿sabes? Hay que ser que el arpa. Y jamás. ¿Ustedes no tienen arpa ahí? No, no, no. Ni metan a alguien con el arpa porque luego se va a enfadar, ¿no? Ay, te sales, Diego. No, no, no. Sus redes sociales, Carmen. Sí, le decía, Diego, Yacaré Mendoza. Nos encuentran en YouTube, Facebook, en Spotify, como Yacaré Mendoza. Ok, ustedes están dispuestos a tocar en, pues, donde los contraten, ¿no? Bodas, quinceanas, bailes y todo. Pero regularmente, ¿qué es lo que hacen más? ¿Bailes formales o masivos, como se dice acá? ¿O simple y sencillamente fiestas particulares? No, no, este, pues, ahora sí que de todo, ¿no? Este, en teatros del pueblo, las fiestas patronales, en eventos masivos que nos invitan, pues, ahí estamos. Y si también se da la oportunidad de trabajar en eventos sociales, pues, también tenemos que estar ahí con la gente. Las dos partes tienen su lado bonito, ¿no? Porque el estar en los eventos sociales, pues, también te enriquece mucho el estar en contacto con la gente. Con las personas, convivir con ellos, ser parte de su alegría, de la fiesta que están viviendo, ¿verdad? Desde luego. Sí, así es. A ver, a ver, a ver, que hable un poquito la dama, pues, nadie, una chance a nadie. A ver, a ver, a ver, mija, a ver. ¿Qué pasó? Pues, sí, hemos participado en tanto bailes como en fiestas particulares. Sí. Sinceramente, yo disfruto las dos, bueno, disfruto cualquier tipo de evento, simplemente, pues, con tocar, yo me siento bastante satisfecha y muy agradecida. Este, pues, sí, prácticamente eso. Correcto, qué bonito, ¿no? Y, bueno, haces cuerdas con la trompeta, me puedo imaginar, ¿no? Sí, normalmente yo, como soy sax tenor, pues, voy como haciendo la base un poquito más. Claro, claro. Y, normalmente, voy en octava, pues, con vida. Y, este, cuando ya estamos todos integrados con los otros sax, que es el otro tenor que falta y el alto, ya, entonces, sí, se pueden hacer las cuerdas. Sería fantástico que invitaran algún sax alto, hombre. Sí, de hecho, está con nosotros un saxofonista alto y otro tenor. Y, bueno, yo, normalmente, en los eventos toco el sax tenor y en los ensayos también. Pero, pues, también toco el sax alto y, a veces, también me gusta hacer. Sí, correcto. Pero, normalmente, es el que más me gusta. Sí, qué bonito, ¿no? Que, a ver, que hable el niño, ¿qué nos quiere decir? A ver, Lian. Lian. No, pues, este, pues, yo también disfruto mucho, pues, cuando todos los eventos. Este año que he estado con el grupo de Cáceres, pues, ha sido muy bonito porque, pues, hemos enseñado muchas cosas. Y, pues, es todo el inconveniente con ellos. Guau, sí. Nada más que, este, nunca han tenido problemas, por ejemplo, cuando van a trabajar, que dicen, no, es ese niño que no entre. Porque, realmente, son, son fiestas, este, particulares, ¿no? Particulares, sí. Qué bueno. Sí, porque a mí me pasó eso. Cuando era un bebé, pues, no me dejaban entrar, ¿me entiendes? Entonces, este, pero, y principalmente aquí en los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, ¿hay alguna, propuestas que les hayan hecho para, hecho para venir a los Estados Unidos a trabajar o no? No, sinceramente, no, 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 no hemos tenido esta oportunidad. Pero, como te digo, pues, estamos, este, pues, con esa, ese sueño, ¿no? Y, 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 y mientras, mientras no dejes de soñar, pues, tarde o temprano se va a hacer realidad, ¿no? Mientras no dejes de soñar, nunca vas a dejar de dormir, carnal. Así es que, ahogado con lo que dices, ¿no? Mira, les voy a proponer algo muy importante. Y aquí en los Estados Unidos, este, no sé si han visto el programa que tengo aquí con el señor Kiko Valdivia, este, y que es empresario, él trae grupos de México y mueve mucha gente, ¿ok? Desde hace 60 años que inició su padre este negocio. Y, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿quién de los 7 tiene visa para Estados Unidos y pasaporte? No, ninguno, no, no, no. No manches, ¿ninguno? No, 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 somos pobres y compañía numerosa. ¿A poco? Yo también fui pobre y aquí estoy, carnal. No, 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 no. Les digo por qué. Mínimo uno de ustedes, échense un volado a ver quién, saque su visa, aunque sea de turista, porque de trabajo te la tiene que dar una compañía para que vengas a trabajar, correcto. Saquen su visa de turista por la sencilla razón, y se los voy a decir. Aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas, que yo estoy a dos horas de Las Vegas, de la ciudad de la perdición, se lleva a cabo cada tres meses una reunión, una junta, una convención de la mayoría de los, de todos los empresarios de Estados Unidos, los que traen a Bronco, a la MS, a la del Recodo, a los socios, a todos ellos los traen, los han traído durante años, ok. Entonces, y también vienen empresarios de Estados Unidos, digo, de México, correcto, vienen empresarios de México y se reúnen para ver la, los, los, las nuevas grupos, los, 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 ver el negocio de ellos prácticamente, porque el primer día es, es muy bonito, son dos días de la convención, uno es donde, pues, te pones hasta las chanclas, si te gusta ahí en la cantina, en el bar y todo, y abrazo y apapacho, y todos dijeron la última, este, junta que hubo, las tres últimas, no se va a permitir que nadie entre sin su mascarilla, no, pues todos entramos con mascarilla, ¿qué? Después de varias cervecitas, al diablo, la mascarilla, y apapacho, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo que vengan uno de ustedes? Porque ahí vas a conocer a todos los empresarios que traen artistas a los Estados Unidos, a los eventos, correcto, el primer día es como la bienvenida, vamos al chupe y a platicar, a papacho y becho y todo el rollo, pero después de las dos de la tarde hay un show, que es el Showcase, donde presentan a muchos artistas nuevos, y ahí están todos los empresarios viendo, ah, me gusta Jacaré, entonces lo voy a firmar ahorita, y ahí te firman, entonces, y no creas, no piensen que te van a ir a firmar allá a tu casa, no, por eso te digo, saquen la visa uno de ustedes, vengan, y cuando vayas a hacer la, 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 ¿cómo se llama?, la convención, yo les digo. Ok, gracias. Es cada tres meses, ahí traes tu producto, traes tus discos, ahora no hay discos, o sea, trae unos USB, ¿sí? Una memoria. Una memoria, ahí trae todo, y ahí se los vas a ofrecer, se los va a dejar, mira, hay tus tarjetas de presentación, mira, yo represento el grupo Jacaré, tengo ganas de venir a Estados Unidos, aquí te dejo mi música, y si te interesa, estoy para servirte, y bajo las condiciones y los términos que tú me digas, pues los, los, los vamos a leer, y nos ponemos de acuerdo, pues vengo contigo, y no es un empresario, son cientos, doscientos, trescientos empresarios, ahí, que vas a conocer en dos días, entonces, eso, es, estas juntas ya tienen muchos años haciéndose, sí, y muchos han tomado ventaja, que vienen, viene gente desde lejos, de Uruguay, Paraguay, Venezuela, o en Centro, Sudamérica, porque quieren venir a Los Ángeles, o a Estados Unidos a trabajar, entonces, esa es una gran oportunidad, que todos los artistas tienen en un momento tan, tan mágico, porque ahí ves, no tan solo los empresarios llegan, llegan todos, la mayoría de los artistas famosos, y bandas, y hay tantas, revuelto con ellos, ¿no? Entonces, este, es la oportunidad de conocer, ves, por ejemplo, la banda MS, tú como compositor, le dices, mira, aquí traigo mis canciones, soy compositor, ahí está, si te gusta, ahí está mi teléfono, me llamas. O sea, es un momento donde puedes conocer y hacer negocio con ellos, ¿sí? Ponle, ponle número, ponle cuenta, la última evento que fue, la última convención fue el 25 y 26 de enero, que yo no fui porque me dijo mi mujer, si vas, te quedas allá, porque no te traigas, aquí me quedé, pero ahora, a ver, es cada tres meses, enero, febrero, marzo, en abril es la próxima, así es que, échense un volado, a ver quién saca su, su, ¿cómo se llama? Su pasaporte. Su visa. Su pasaporte, y después la visa de turista. Y así puedes tú, como, dar un paso gigantesco, te imaginas que, que vengas con tu música, y se las des a los cuatro sextos, y de repente te llame alguien, ¿sabes qué? Me interesa por el grupo, o ahí mismo te lo digan. ¿Verdad? Entonces ya, ya, es un paso gigantesco, que pueden dar una oportunidad, que te dé esa, esa, esa gente. Así es. Y les recomiendo que conozcan a Kiko, que es el, uno de los grandes de, de ese, de esa organización. Aquí está conmigo todos los miércoles, a las cuatro de la tarde, seis tiempo de ustedes, para que más o menos lo conozcan. Díganle a Marilupe, que los conecte ese día. A ver, ¿qué dice Marilupe? Por ahí puso algo, ¿no? A ver, primero déjame el saludo acá, porque ya me regañaron, Diego. Dice Marcos Cruz, saludos desde Aculcingo, Veracruz. Aculcingo, Veracruz. Saludos, saludos, saludos cordiales, Marilupe le manda saludos al maestro, José Juan Cocón. Marcos Cruz dice, un saludo a Saúl, desde Aculcingo, Veracruz. Oscar Omar Hernández, dice, saludos, mi hermano, eres grande. Qué bonitas palabras. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Marilupe dice, ja, 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 ándale, Francisco. Ya te, ahí te hablan, Diego. ¿Quién me habla? Marilupe dice, ándale, Francisco, y le da risa. No sé por qué lo dice. A ver, ¿quién es Francisco de ustedes? Usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, me comprometo, me comprometo el que venga, me comprometo el que venga aquí a los Estados Unidos, lo llevo a conocer a Mickey Mouse. ¿Ok? Ah, no. ¿Eh? ¿Eh? Oh, sería fantástico. No, no, ahí es otro mundo, es otro rollo, desde Islandia. Sí. Y aquí estoy a una hora y media, una hora y quince minutos desde Islandia, ¿no? Qué padre. Y echarnos un brinquito ahí, para que vayas y presumas que ya conociste a Mickey Mouse. Mira, Diego, dice Chamaco Aguilar, saludos a tus invitados, mucho éxito, damos saludos. Elías Texcawa. Chamaco Aguilar es el compositor, ¿no? Sí, así es, Diego. Gran compositor, wow. Así es. Elías Texcawa, ¿verdad? Dice saludos, Cris. Cris Reyes dice saludos al grupo Yacaré. Omar, Oscar Omar Hernández, dice no le hacen caso a mis saludos. Ay, no, 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 claro que sí, Oscar. Mandamos saludos desde la mejor radio para todos ustedes, para la familia. Dice grupo Yacaré, el mejor grupo de zona centro de Veracruz. Qué bonito ese apoyo de su gente. José Figueroa dice desde el rancho, las carretas del Merito Aguascalientes. Los saluda a su servidor. Un saludo para el grupo. Marilupe, yo no sé por qué le da tanta risa a Diego. A ver, que nos diga. Elías Texcawa, ¿verdad? Dice saludos, Oscar Omar. Marilupe dice que también la inviten, Diego, a la convención. Claro, no, no. Bueno, a ella le presentamos el Mickey Mouse y al caballero a la Mimi. Ah, Diego. Yo, yo si voy algún día, me presentas al Chueg, por favor, ¿eh? ¿A quién? Al Chueg. Sí. Lo presento. Norberto Díaz dice, saludos, Diego, promotores unidos. Saludos cordiales. Francisco Osorio Reyes, mucho éxito a todos. Los Yacaré Mendoza. Saludos cordiales. Gracias. Dice Norberto Díaz, en abril, Las Vegas, felicidades. Sí, ya me están confirmando, es en abril, pero no se... Mi hermanito, chécame por ahí. Si no, yo checo con Kiko el próximo miércoles para que nos dé la fecha en que podemos estar en Las Vegas. Digo, aquí estoy un brinco, estoy a dos horas de Las Vegas y ahora que me van a poner el tren bala en media hora voy a estar en Las Vegas. Guau, qué padre. Ya lo están construyendo, ¿no? Dice nuestra queridísima amiga Marilupe Montero, la hermandad de la comida internacional les desea mucho éxito, amigos del grupo Yacaré, de Yacaré Mendoza, en la mejor hermandad musical. Y dice Marilupe que a ti te dijo Francisco, dice tú Diego que vive cerca de San Diego y luego le da risa. Así es que... Yo no sé, pero te ha dicho Francisco, ¿no? En algún programa. Don Francisco me ha dicho. Sí. Don Francisco, óyeme, ¿no? Próximamente vamos a tener un programa, voy a tener un programa de dos horas donde vamos a tocar toda la música de los grupos que nunca han tenido una buena oportunidad. Qué maravilla. Yo creo que ya en dos semanas, yo creo, y ya te acuestas temprano, Marichel, porque a lo mejor a partir del lunes vamos a empezar un programa de dos, de una hora, vamos a empezar una hora. Porque me lo han pedido, me lo están pidiendo, que por qué no pongo información de lo que está pasando, bla, bla, bla. Le digo, no, pues lo vamos a hacer. Claro que sí Diego. A las siete en punto de la mañana ya vamos a estar bien puestos por todo lo alto aquí para que... Voy a tener que dormir todo el día para estar lista a las siete de la mañana. No, hombre, pues eso es fácil, nomás poner el despertador y ya se desperta. Chicos, muchachos, ¿se animan a venir a Las Vegas? Échense una apuesta, ¿quién viene? Claro, hombre. No, les digo que les va a convenir, les va a convenir. Por ahí pongan, este, por favor, a ver, ¿quién tiene una pluma ahí de ustedes? Vas a poner convención Promotores Unidos USA. USA. USA, dicen los gabachos. Eso lo vas a buscar en YouTube o en Facebook, ¿ok? Para que veas todo el rollo que se maneja ahí. ¿Sí? Ok. Sí, ahí... Ahí te vas a encontrar con Ricky Martin, le puedes dar un beso si quieres. Ahí, hombre. El de los besos es Axel. Mira, Diego, dice Mapex Mar, saludos para el grupo Yacaré, puro sabor de cumbia. El maestro Reyes Morales Mejía dice que es la danzonera de Chamaco Aguilar. Es cierto, es la danzonera. La danzonera del Chamaco Aguilar. Sí, sí. Ya lo entrevistamos aquí. Ya. Ya estuvieron, ya estuvo con nosotros. Pero ahí, maestro Reyes, ya lo anticipo, vaya organizando a la gente que hemos entrevistado aquí, porque si no son 15 días, son tres semanas en que vamos a estar en la Ciudad de México. Y me gustaría ir a cantar con el señor este que entrevisté hace la semana pasada, que tiene el café por ahí cerca, por, no sé, ahí cerca del sindicato, por ahí cerca, ¿no? Porque quiero que pasemos una velada fantástica con gente que hace música tan bonita, ¿no? Jazz y todo el rollo. Eso es fascinante. Claro. Sí. Oye, Diego, mira, nos dice nuestra amiga Marilupe Montero, por eso te digo, ándale, Francisco, que ya te caí. Ja, 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 ja. Así te dice. Luego dice, me encanta que esté Marichel Pérez porque le da mucha alegría al programa. Ay, gracias, hermosa, te quiero mucho. Muchísimas gracias. Y a mí me encanta estar aquí con mi gran familia, la Mejor Radio FM. Así es. A ver, ¿quién más quiere decir algo de los chicos de acá, de los tres que están tan calladitos? A ver qué rollo están pensando ya venir a conocer a Mickey Mouse, a ver qué. Ja, ja, ja. A ver Axel. A ver Axel, por favor. ¿Qué pasa? De los besos que le mandan a Mickey Mouse. No, vale. Hay COVID, provee. ¿Sabes qué significa Axel aquí en Estados Unidos? No, eso no creo que significa. Axel es la barra que conecta llanta con llanta, la que se mueve así. Cuando, la que pega, una barra que va en medio de las llantas, pues así. ¿Cómo se llama en México eso? La barra estabilizadora, ¿no? No, es un tubo que va así, que tiene como unos, unos este... Deje, ¿no? ¿Cuál es? Rafael, tú sabes. Anda buscando. Anda buscando. Está buscando. Lo que mueve las llantas, lo que dirige las llantas, hombre. Que cuando le das el volante ahí, está una barra que le hacen las llantas así o así. Ah, la barra de dirección, ¿no? Esa, sí. Así te vamos a llamar. Ey, barra de dirección, ¿cómo estás? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dice que por eso no quería hablar. No, hombre, mira. Si a ti te toca venir, ni te vayas a presentar con los gabachos, cari. Ja, 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 ja. ¿Cuál es tu nombre? Axel. Ja, ja, ja. O sea, ¿cuál es tu nombre? Barra de dirección. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Qué ocurrencia. Había un tipo que le puso a su padre porque quería tenerle ese nombre que nadie, creo que fue en... No, fue en Tabasco. Se llamaba Maciosares. ¿Lo conocieron o no? No sé si viva todavía. ¿No había escuchado de eso? No Mira, la chica sí, ¿sí has escuchado, mija? Sí Sí, ¿verdad? Este señor dice, yo no quiero que lleve otro nombre Igual como a otros Mi hijo le voy a poner un nombre diferente Le puse la parte del lingo nacional Maciosare ¿Dónde? No sé qué vendía Vaya a buscar un Maciosare ¿Dónde es? No, no, como que Barra de dirección, ¿no, Diego? No, no, no Cámbiate el nombre, carnal, antes de que Porque mira Ahí la migración se va a reír De ti cuando vayas a Pues de qué marca Eres Mira, Diego, dice Marilupe Que te pasas esta risa y risa Es la neta, ¿no? Mira La primera reacción Del americano cuando vea tu pasaporte Y vea tu nombre Axel va a decir No, pero Qué bueno Qué bueno Qué bueno que Tienes un nombre diferente, carnal ¿Eh? Y no quisiera tener uno Diferente Pero vamos Este ¿Qué es lo que piensan hacer en estos días? Ya No echen por la borda Lo que les dije Tiren toda la basura Pero no Echen por la borda El consejo que les dije Que uno de ustedes tiene que venir A Las Vegas Conozcan los empresarios Allá el único que conocía Yo era el alimentado ¿Cómo se llama? En Tabasco Se llamaba ¿Cómo le hacían? El Peyopeyo Hace muchos años Un empresario Que movía todos los grupos De Del sureste De la República Mexicana No sé ahora quiénes sean ¿No? Está hablando de 50 años atrás Pero qué bueno Que Que Vuelvo a lo mismo Que puedan darse la oportunidad Que uno de ustedes viniera Y se diera cuenta Es otro mundo Sí Es otro mundo Y si no pueden venir Oigan esto Si no pueden venir Esto se vuelve a hacer En Mazatlán ¿Ok? Ahí no vas a tener Problemas con la migra Carnal Ahí sí puedes llegar Y se hace cada tres meses También en Mazatlán O sea Cuando se hace aquí Los empresarios de allá Vienen a Estados Unidos Y cuando se hace allá Los de aquí El que puede Va y el que tiene tiempo ¿No? Siempre están trabajando Pero yo les dejo saber Las dos ¿Sí? Sí Excelente Sí Mira Dime Mira Diego Dice el maestro Reyes Morales Simón Guzmán ¿Quién es Simón Guzmán? Ah Don Simón Guzmán Es el que tiene El café cantante Que dijo Que íbamos a tener Que ir a cantar Ahí a su lugar Ah Qué maravilla Sí Y está con nosotros Betty Treviso También Este Te mando un abrazo Hermosa Te quiero Dice César Iván Varela Ya déjalo Se va a traumar El cigüeñal Ese Ahora le van a decir El cigüeñal Defiéndete Defiéndete Pero la ventaja De todo esto Es que tiene Dos nombres ¿Cuál es el otro? El otro nombre Axel Rafael Oh ¿Cuál es el Rafael de España? Mira que me dice César Iván Cigüeñal Pérez Ay diositos Ay dios Ah pero Sí Vayan Por favor A Mazatlán Mínimo Ahí Es lo mismo No más que pues Es otro Otro rollo ¿No? Sí Claro Pero fíjate Diego Qué bueno Que les estás haciendo Esta invitación Porque Las cosas No son coincidencias Yo digo que son Diocidencias Oportunidades No se dan Muchas muchachos Ustedes tienen Muchísimo talento Es una gran agrupación Y tomen de la palabra Diego Porque yo sé Que les va a ayudar A salir Más allá De donde ahorita Se encuentran Sí Por favor Y yo Le autorizo a ella A partir de ahí A partir de ahí Ojalá que Bueno Están hasta Veracruz Yo llego a la Ciudad de México Solamente Les digo algo Voy a estar en Veracruz Voy a estar en Veracruz Y ahí pues Nos conocemos Claro Claro Diego Tienes tu casa aquí Sabes que Como todos los mexicanos Tu casa es nuestra casa Algo que decimos Y nos decimos de corazón ¿Verdad? Todos los mexicanos Y pues te reitero Ese cariño Y ojalá Y de veras Dios nos dé la oportunidad De conocernos en persona De hecho también A Marichel Marichel Este por ahí Cuando se venga Diego Pues también te vienes Tú Marichel Claro que sí Así decía Donald Trump Muchas gracias Así dijo Donald Trump Tu casa es mi casa Bueno 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 Hombre Pero siempre decía Welcome Your casa My casa Is your casa Is your casa No Diego Pues fíjate Qué padre Que vas a poder estar Este platicando con ellos Y no se pierdan No recuerdo Marichel No recuerdo La ciudad Donde voy a estar Donde se va a rodar Todo ese rollo Fíjate que Estuve leyendo El otro día Con El maestro Fernando Marinero Que es el Productor Pero no recuerdo Diego Lo que sí recuerdo Es que Este En ese Va a ser No va a ser Una película Común y corriente Una serie Va a ser una serie Donde se van a Los temas que se van a escuchar En esa serie Son temas de la autoría De nuestro director general Que es Diego Y él va a participar Y él va a participar En la serie Entonces va a estar Muy interesante No recuerdo El lugar Diego Pero sí Es ahí cerca De Veracruz Ahí por Veracruz En Veracruz No es cerca De Veracruz Es en el En el Nueve puerto Es en el estado De Veracruz Pero Así es Como sea Nos vamos a llamar Por teléfono Y nos damos Una Les paso la información Entonces Chicos Pues qué gusto Haberlos tenido Con nosotros ¿No? En verdad Que sigan Haciendo música Es el momento De unir fuerzas Y de compartir Todo Porque esto Nos ha traído Gracias a Dios La pandemia ¿No? De que Y muchos No entendemos Eso Que hay que Abrazarnos Unirnos Y apoyarnos Todos Porque no esperemos Que nos llegue Otra cosa Más difícil Y más dura Que esto Que estamos viviendo Que viva la música ¿No? Seguir haciendo música Y volver a retomar Nuestros espacios Nuestros tiempos Para seguir Creando música Como ustedes Que son tan talentosos Y pues este Pues no hay más Que hacer Música Y esperemos Que ya pronto Se abran los espacios Para poder Un poquito Recuperar De lo mucho perdido ¿No? Entonces este Por supuesto Quisiéramos que así sucedieran las cosas Pero vamos a ver Que dice el destino ¿No? Por supuesto Mira Diego Dice Manuel Durán Saludos amigos Desde Aguadulce Veracruz Vientos Y también Mi mismo señor Manuel Durán Dice Amigo Diego Le manda saludos Mi amigo Margarito Silva De Catemaco Veracruz Le mandamos saludos A todos La tierra de los brujos Ay Dios Y de ahí es este El maestro Manuel Eduardo Toscano Si el de dos patas Aquí vive cerca de mí Unos A su casa me hago media hora Entonces este Pero vaya Este Hace un placer Que le dices a los muchachos Para despedirlos Mi querida Marichel Pues que les puedo decir Es que Que privilegio El conocerlos Y ahorita En una chancita Si me puse El otro audífono Y estaba escuchando Un tema Muy bonito Que pues casi lloro ¿Verdad? Y les deseo Mucho más éxito Porque lo merecen Porque Bueno Yo sé Que van a llegar Mucho muy lejos Y ya nomás Quiero preguntarles ¿Quién es El autor De ese tema Que se llama El recuerdo De tu amor? El maestro Elías Tiene también Su detalle Rapidísimo Lo contamos Lo cuento rapidísimo Este tema El videoclipo Lo grabamos En enero Alusión al día De muertos Habla más que nadie De cuando una persona Te deja ¿Verdad? Y parte Y nunca pensamos En el mes de noviembre Que lo estamos grabando Pues que muy pronto Estaremos sufriendo Nosotros Estas pérdidas ¿Verdad? Claro Entonces también El tema Queda muy En nuestro corazón Y marca Una parte De nosotros ¿No? Dices tú Que no existen Las coincidencias Este efectivamente Yo le doy Hoy Este día Gracias a Dios Que me da la oportunidad De conocerte A ti Marichela Diego Los puso en mi camino Hablando de personas Como ustedes Y por algo Está sucediendo Y agradezco De una vez Aprovecho para agradecer También otra gran persona Que ha sido parte importante En este proceso De Grupo Yacaré Que es Mi gran amiga Marilupe Montero ¿No? Y la hermandad De la Cuma Internacional De ellas Muchas gracias De todo corazón Y bueno No sé si Muestro Elías Quiera decir algo Acerca de su tema El recuerdo de tu amor Me robó las palabras El profe Luis Y efectivamente Fue un tema Que lo compusimos Hace tiempo Y sacamos el video Con Con esta temática ¿No? De que cuando un ser querido Se te muere Y pues ahora Nos pasó al profe Y a mí Desgraciadamente Bueno Así es la vida Pues yo les recomiendo No me lo enviaron A ver No sé si te lo enviaron Diego Pero está bien Bonito el tema Se lo envió Se lo reenvió Con todo gusto Ok Está precioso Está precioso Y lo ponemos Y lo ponemos En rotación Pero una cosa Les voy a decir Y les digo A todos los grupos Tienen que compartir El link De la radio A todos Sus seguidores Díganles Que aquí los estamos Tocando Porque el programador Yo le digo ¿Sabes qué? Dale rotación A este tema Seis veces al día Y en la noche También Otras seis Si él No se da cuenta Que ustedes están Compartiendo Porque Tenemos que ver Él pues En actividad Con nosotros Lo primero que va a hacer Va a sacar su música Y la va a tirar A la basura Y ya no se las va a poner Porque dice él Óyeme Nosotros los estamos Apoyando con su música Y ellos no nos Comparten la radio Entonces ¿Cuál es el El arreglo? Pues O sea Se los acabo de decir Un momento Hay que darnos La mano todos Yo les toco Ustedes compartan Y lo primero Que tienen que hacer Desde ahorita Que se levanten Suscribirse al canal De la mejor radio FM Una rayita Diego Porque hay varias Que se llaman así La mejor radio Entonces La mejor radio FM Guión Diego Suscríbase Toquen la campanita Y ahí En cada momento Que tengamos Este tipo de De eventos De entrevistas Les va a llegar Les va a llegar La notificación ¿Sí? Exacto Y es más Si ustedes Quieren Volver a ver Este programa Compartirlo De ahí lo pueden jalar Y lo comparten A sus A sus A sus invitados Este programa Se queda En YouTube También Yo les digo Muchachos Este Que le tomen La palabra Diego El suscribirse A un canal No nos cuesta Nada Es de gratis El mío se cuesta Cien dólares Ay Dios No, no, no Es totalmente No se nos va a enfermar El cigüeñal Diego Con ese Mañana Mañana Por ejemplo Les puedo Llamar A todos Oyes Ya te inscribiste Ay fíjate Que no Diego No De una vez Carnal ¿Para qué tanto Estás esperando? Yo en cuanto Llegue tu música Yo aquí te la programo Sí Pero acuérdense Que el programador Siempre está Viendo El movimiento De ustedes Con nosotros Ahí ¿Ok? Claro que sí Sí, está bien Entonces Mira Hay más comentarios Diego Lorena Romero Está con nosotros Manda besos Un beso también Y Marilupe Nos dice Así es Diego La forma de corresponder El apoyo Que se les brinda Es compartiendo E invitando gente A unirse Totalmente de acuerdo Hermosa Y realmente Sí, aquí todos somos Un equipo Y ahora Si me quieres mandar Un billetito Pues también No me no Mira el maestro Jesús Butrón Aquí se encuentra Diego Abrazos Y saludos Un abrazo maestro Diego Marichel Éxitos Mira nada más Le mandamos Un fuerte abrazo Abrazote gigante Maestro Así es Sí, bueno Este ¿Qué más? ¿Qué le dicen A la gente? Después de la regañada Que les puse ahí Ya se empezaron A conectar Y ahora tienen Mucha gente Ahora bien ¿Qué le dicen A su público Que está conectado? Y los están Escuchando Mi hermano Antes que nada Les doy la oportunidad Que hablen Porque me gustaría Que hablaran Acá los muchachos Pero si no Quiero dejar escapar Que hay mucha gente Que gracias a Dios Ha estado ahí Comentando las últimas A todo el público Y a la gente Que nos sigue Porque la verdad Que sí Si nos notábamos Que nos escribían ¿Qué pasa? ¿Por qué no han publicado Nada? ¿Por qué no han subido? Pero pues bueno Tuvimos estas Situaciones complicadas Pero bueno Ya Como dice Estamos de regreso Y con la cara en alto ¿No? Y tomar en cuenta Todos tus consejos Y demás Porque este Pues sí Es bonito ¿No? Ahora sí comienzas Compartir Compartir Todo y el barco Entre todos De verdad Muchísimas gracias Diego Y de verdad Me he agradecido Bueno Sí, Mañal No te la vas a acabar ¡Saluda a tu público! ¿Qué nos dices? A ver Ándale 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 Ah, pues nada Un saludo ahí A toda la gente Que nos está viendo Gracias por la invitación A esta entrevista Oh, gracias a ustedes Y gracias a todos los amigos Que se conectaron Por ahí te veo Mi querido Jesús Su tron Por ahí En unas tres semanas Máximo En la Ciudad de México Tomarnos un cafecito Y bueno Este A mi querido Reyes Mi hermano Se te quiere Se te estima Gracias por Claro que sí Estar al pendiente De todo lo que hacemos aquí Gracias Marichel Gracias Marichel Al contrario Gracias Diego Bueno Por ahí Que tengan bonito fin de semana ¿Sí? Y yo Este Voy a disfrutarlo A ver ¿De qué te ríes ahora? Mira Diego Dice Marilupe Ja, ja, ja Eres malo Oscar Francisco Diego Te reíste Muy a puertas Pero dice César Iván Varela Saludos a todos Especialmente Al Cigüe Carnal Quítate Téjate Rafael ¿Ok? Quítate el áxido ¿Cómo? Ahora 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 sí Ahora sí Lo quieres usar En inglés Español Soy Cigüeñal Rafael O Ralph Sí Cigüeñal Ralph Rafael Mira Diego Está con nosotros Nuestro queridísimo amigo Y también colaborador De la mejor radio Greg Te peda Greg te mandamos Un fuerte abrazote Te queremos mucho Cuídate Y saludos A toda A toda Nuestra gente De De tu región Y pues Esperamos pronto Visitarlos B.S. Ladi dice Saludos A Luis Roberto El mejor papá del mundo Que sepa Y nunca olvide Lo mucho Que lo amo Y que cuenta Con todo nuestro apoyo Qué bonita Gracias Todo corazón La amo también Bueno señores Y señores Yo este Me espera Una taza de chocolate Me está haciendo Un frío terrible Ahorita aquí Va a nevar Esta noche Tenemos ya Nuestra Dios Chimineas Y cargadas De leña Para que nos dé Un buen calor En el hogar En la casa Lo bueno Que ya se está yendo La temporada fría ¿No? Este Ya nos queda Ya del 21 de marzo Para adelante Ya es más Este Y más 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 bonito Entonces Híjole Muchas gracias Que tengan Marichel Bonito fin de semana Muchachos Igualmente Gracias Gracias Y ahí estaremos conectados Muy buenas noches Tenta 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 Tenta